¿Qué tal? Buenas tardes, el frío ya está con nosotros, de hecho hoy las temperaturas mínimas han sido bastante frías. Les mostramos ahora esta tabla donde pueden ver esas 10 localidades más frías de España y concretamente 8 de ellas pertenecen a Castilla y León. La más fría sin lugar a dudas ha sido Puerto El Pico, en la provincia de Ávila, allí los termómetros han bajado hasta los menos 4,4 grados. La segunda, Sanabria, en el observatorio de Robleda, Cervantes, en Zamora, menos 3 grados, esta nos la saltamos, no pertenece a Castilla y León. La siguiente, Navas Frías, en Salamanca, con menos 1,9 grados. Esta localidad también ha sido noticia porque se han registrado rachas máximas de viento en torno a los 71 kilómetros por hora. Por lo tanto, hemos comenzado la semana con mucho frío y también con bastantes nubes, especialmente en zonas del nordeste de la península. Continúa esa borrasca dejando mucha nubosidad, nubosidad que está dejando precipitaciones, especialmente en zonas, como ya hemos dicho, del Mediterráneo. Nubosidad que, como podemos ver en el siguiente mapa, va a continuar con nosotros porque el anticiclón se va a ir desplazando hacia el este y va a dejar que las borrascas entren. Especialmente esta de aquí, que durante la jornada de hoy, durante la jornada de mañana, va a dejar muchas nubes y también muchas precipitaciones, especialmente en muchas zonas del este penínsular y concretamente en el archipiélago de las Islas Baleares. Pero de momento, aquí en Castilla y León, tenemos que hablar de un día bastante variado, especialmente en el este y en el oeste. En el este tendremos muchas más nubes, con lluvias, precipitaciones que podrían afectar a la provincia de Burgos, a la provincia de Soria. En cambio, en las provincias situadas al oeste tendremos el día mucho más despejado. Temperaturas que podrían subir las máximas ligeramente, aún así seguirán siendo bastante cortitas. En la jornada de mañana notaremos un poquito más de nubosidad, no solamente en zonas del este, sino que esas nubes podrían desplazarse a otras zonas del centro de Castilla y León. Las temperaturas mínimas en general, sin grandes cambios, y las máximas igual, seguirán siendo bastante suaves, en torno a los 20-21 grados. Como siempre, destacamos el tiempo que vamos a tener en nuestras respectivas provincias. En León, cielos prácticamente despejados durante la primera mitad del día. Por la tarde podría aumentar la nubosidad, especialmente en zonas de montaña. Temperaturas mínimas que podrían recuperarse, eso sí, débilmente. Aún así, vean cómo las heladas están aseguradas, por ejemplo, en Villablino con esos 0 grados, y las máximas podrían descender ligeramente. En Valencia, cielos prácticamente despejados durante primeras horas del día. Por la tarde, aumento de la nubosidad, nubosidad que podría dejar precipitaciones en cualquier punto de esta provincia. Temperaturas mínimas que siguen siendo muy frías. En Aguilar de Campo, 3 grados. En Carrión de los Condes, 4 grados. Y las máximas podrían recuperarse, aún así, van a ser bastante suaves, en torno a los 20 grados, los valores máximos. En Burgos, también nubes que podrían afectar especialmente a zonas de la Sierra de la Demanda. Nubes que podrían dejar pequeños chubascos. Temperaturas frías a primeras horas, de hecho, bajan en muchas zonas del sur. Lerma, 4 grados. Aranda de Duero, 3 grados. Y las máximas, como en el resto de provincias, podrían recuperarse, eso sí, ligeramente. De nuevo, seguiremos rondando los 20 grados. En Soria, nubes, especialmente esta próxima madrugada. Nubes que durante el día irán a menos, aunque seguirán, especialmente en zonas del sistema ibérico, con menor riesgo de precipitaciones. Temperaturas mínimas que siguen bajando. San Pedro Manrique, 2 grados, de valor nocturno y máximas en general, sin grandes novedades. En torno a los 17 grados, por lo tanto, mañana por la tarde, pasaremos y tendremos temperaturas algo templadas. En Segovia, cielos algo más despejados por la mañana. Por la tarde, volveremos a hablar de esas nubes de evolución. Nubes que podrían dejar pequeños chubascos. Temperaturas mínimas, sin grandes novedades y máximas, que podrían bajar, eso sí, débilmente. Por lo tanto, seguiremos rozando esos valores diurnos en torno a los 20-16 grados. Nos vamos ahora a la provincia más al sur. En Ávila, cielos prácticamente despejados, con algunas nubes un poquito más activas en zonas de sierra, que podrían dejar algún chubasco, pero en general serán bastante débiles e intermitentes. Temperaturas mínimas que suben, especialmente en zonas del sur, Sotillo de Ladrada, aún así, por debajo de los 10 grados. Y las máximas podrían descender débilmente. Valores diurnos, por ejemplo, en Piedraíta, de 18 grados. En Salamanca, en general, en esta provincia, tiempo un poquito más estable que en el resto de provincias del este. Aunque podrían producirse algunas precipitaciones, pero en general serán bastante, bastante débiles. Y la mayor probabilidad de esas lluvias se va a centrar en las localidades situadas al este. Temperaturas tanto mínimas como máximas en la provincia de Salamanca, que no van a experimentar grandes cambios. En Zamora, cielos también muy azules. Durante la mayor parte del día podrían llegar algunas nubes, pero en general sin riesgo de lluvias. Las temperaturas que siguen siendo bastante frías, especialmente en zonas de montaña de esta provincia. En Puebla de Sanabria se producirán heladas. En el resto, esos valores mínimos se van a mantener en torno a los 6-4 grados. Las máximas en la provincia de Zamora, sin grandes cambios. En Valladolid también, como en el resto de provincias del oeste, tendremos un día bastante agradable. Con el sol como el gran protagonista, aunque podrían llegar algunas nubes a últimas horas de la tarde, pero en general sin lluvias. Temperaturas mínimas, sin grandes novedades y máximas que podrían sumar entre 1 o 2 grados al termómetro. Por ejemplo, Valladolid, mínimas de 6 grados y máximas de 21 grados. ¿Y qué tiempo vamos a tener durante los próximos días? En la jornada del miércoles hablaremos todavía de esas nubes de tipo variable que podrían afectar a cualquier punto de Castilla y León. Nubes que serán mucho más activas en zonas del extremo norte. También podrían producirse algunas precipitaciones en la comarca de Sanabria. Sin lugar a dudas, la mayor inestabilidad en la jornada del miércoles se va a centrar en zonas del norte de la provincia de Soria. Las temperaturas podrían subir, pero aún así seguiremos hablando de valores de unos en torno a los 20-25 grados. En la jornada del jueves llegarán cambios en forma de muchas nubes y de muchas precipitaciones que podrían afectar a cualquier lugar de Castilla y León. Esas nubes y esas precipitaciones harán que las temperaturas, especialmente las diurnas, vuelvan a bajar. En la jornada del viernes notaremos un poquito más de estabilidad, aunque todavía tenemos que seguir hablando de esas nubes un poquito más activas en zonas de la provincia de León y también al norte de la provincia de Palencia. Y en España, en la jornada de mañana, seguimos hablando de esa borrasca que está situada entre la península y las Islas Baleares, que va a hacer que, especialmente por la tarde, en la jornada de mañana, esas tormentas y esas precipitaciones sean bastante intensas en muchas zonas del Mediterráneo y de las Islas Baleares. En cambio, en el resto tendremos mucho más sol, aunque no descartamos algunas nubes y algunas precipitaciones en zonas de sierra del centro peninsular. Temperaturas en torno a los 20 grados en muchas zonas del norte, un poquito más altas, casi rozando los 30 grados en el sur. Por último, nos despedimos, como siempre, con esas bonitas fotografías que ustedes nos envían a nuestra cuenta de Twitter y también a nuestro correo electrónico. La primera imagen que hemos elegido para hoy es la de Ángel Gutiérrez, desde la localidad de Robles de la Ciena, en la provincia de León. Durante este fin de semana se han tenido el cielo. Daniel Barrios, desde Burgos. Así amaneciamos durante este fin de semana con esas nieblas y esas nubes bajas. Y por último, nos despedimos con esta bonita imagen de estos patos de Raúl Roldán, desde Néstor, en la provincia de Palencia. Por lo tanto, el frío a primeras horas va a continuar y las temperaturas algo agradables, en torno a los 20-25 grados por la tarde. Eso sí, durante todos estos días tenemos que hablar de tiempo estable, excepto en la jornada del jueves, que llegan cambios en forma de nubes y de precipitaciones en cualquier punto de Castilla y León. Nosotros lo dejamos aquí. Nos vemos luego a las 9 y cuarto.